Bueno, hoy os voy a enseñar cómo montar nata, ¿vale? Sin máquina, sin nata a mano, os voy a enseñar con el batidor, ahí, batidor manual, ¿eh? Os explico. Para montar la nata, ¿vale? Tenemos un cacharro previamente en el congelador, que esté helado, como podéis ver, ¿vale? Frío, la nata fría, ¿vale? Está todo muy frío. Como es la nata, para montarla tiene que entrar el aire, ¿vale? Salta arriba, ¿ves? Debe hacer así, pero rápido. ¿Vale? Así, insistiendo. Y en 3 o 4 minutos montaremos la nata ya montada, ya lo veréis. Al hacerlo sin, conseguimos que al entrar el aire se vaya montando poco a poco. Simple y fácil, aquí lo único que tiene es brazo. Brazo e ir combinando con el de brazo también. Vale, pero siempre hay que le entre el aire. O sea, como podéis ver ya, se está montando ya. Todavía le queda, pero ya está ya semi montada. El tema del azúcar se le echa luego, siempre, ¿vale? Si le echas azúcar cuesta más de montar la nata. Se monta sin azúcar y luego se echa azúcar al gusto. Eso, el día que tengas frío. Y tú, ¿qué frío tengo? Voy a montar nata. Te montas un litro de nata así y verás como frío va a tener poco. Ahí ya ves que cada vez se va hinchando más. Se va quedando ya más montadita, ¿eh? La cancha aquí, nene, que aquí. ¿Te dejas el brazo hecho poco? Sí, pero bueno. Vale, eso ya está, mira, ¿veis? Ya, prácticamente ya. Voy a poder montar un poquito más. Ya está, esto ya está, ya está, ya está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pero, prácticamente, es que todavía le falta un poquito. Se escurre, porque le falta un pelín. Y ahora para comprar, que ya está, ya, simplemente, lo voy a hacer así, ¿veis? Tata montada. Simplemente ahora, nos gusta acá el azúcar, echamos azúcar y al gusto. Y eso es todo, así mismo, ¿vale? Reservar en nevera, en el caso de no hacer lo uso ahora mismo, se reserva en nevera. Vale, si veis que cuando la cogeis está poco desmontada, tenéis un par de meneos así, y se acaba de montar perfectamente. ¡Dios! ¡Qué frío! ¡Qué calor! ¡Qué calor, qué calor que tengo! ¡Nanine, nanine, nanina! ¡Nanine, nanina, 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 Gracias.